Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, acabo de terminar directo hace nada y salió tarde, no sé qué pasa No sé si a todo el mundo le sucede, me dicen en la parte de abajo en los comentarios Pero como deben estar viendo en pantalla, por lo menos a mí y a muchas personas No nos estaba saliendo el desafío y acaba de salir para conseguir Una de las principales novedades de la temporada número 8 Y colocaré de título, corre ya, porque muy probablemente A ese montonazo de gente, si no a todo el mundo que se le había bugueado O que salió una hora tarde, este desafío no se habrá dado cuenta Podría sacar entonces la SAI, que algunas personas también tenían el temor De que fuese a hacer algo por algún tiempo exclusivo de la ruleta de Elidora No, la están colocando entonces de manera gratuita para todo el mundo Y luego a finales de semana debería salir Elidora legendario Con la versión también legendaria de dicha arma Para complementar este video, la ruleta que también salió el día de hoy Los juro mucho, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima Chao, chao Perfecto, bueno tenemos nueva ruleta, la ruleta de El Nicto Que, a ver, como les comentaba cuando salió esta ruleta Que algunas personas a veces malinterpretan un poquito lo que yo decía Yo no decía que esta versión de El Nicto fuera fea Porque al final, gusto de cada quien, o sea, Tomo tiene gusto diferente Eso lo he repetido 80 mil veces siempre Lo que yo decía es que yo no sentía que este Nicto Era un personaje de categoría de ruleta Que este Nicto hubiese sido un personaje perfecto Para colocarlo en el pase de temporada Y hacer que el pase de temporada tuviese un mejor nivel o desempeño Ante la comunidad Eso fue mi comentario, ¿no? Pero bueno, era simplemente una observación que yo había dicho Sé que hay mucha gente que en las versiones de Nicto Incluso hay muchas personas que coincidieran Yo también Nicto es uno de los pocos personajes de Godmobile Que tienen casi, para no decir todas Casi todas sus skins son bastante buenas O sea, son muy decentes Que tú dices, eso es una buena skin Unas mejores que otras, etc, etc Vamos a ver antes que Nada, si salió algo diferente Creo que no Vamos jugando poco a poco Así que el pase de temporada Obviamente lo tengo bastante bajito Bueno, creo que por aquí Nada demasiado increíble Vamos a hacer inicio de sesión Ok, ya que tengo esto en silencio Ahí estamos Vamos a dejar un poquito el volumen al juego Ahí estamos Y eso también lo vamos llevando poco a poco Bueno, creo que lo único que salió Si no me equivoco No tenemos ofertas Simplemente salió La ruleta Ahí la tenemos Ahora, lo que sí me llamó mucho la atención De esta ruleta Es la Shopper De hecho De todas las armas legendarias De la temporada actual Esta es la que a mí más me gustó Me parece que está Brutal Por lo general Todas las skins O casi todas las skins Con estas animaciones de fuego Por decirlo de una manera muy rápida Sencilla Me han gustado Siempre me Me parecen que están bastante Geniales para mí Ya sabes que A gusto Es increíble Me parece que está Súper, súper chula Me gustaría ver Esta arma En versión Diamante De hecho Por ahí Evidentemente En algún momento De la noche O mañana Ya la colocará Este es el Nicto Ok Entonces Yo creo que esta es una Skin de De Nicto Que está chula Pero está sencilla Yo la verdad Había puesto este Nicto En el pase de temporada Y la gente Se ve Se quedado bastante O por lo menos Más contenta Más allá de ello Una skin Bastante Aceptable De todo terreno Patada Giratoria A ver Normal Pero bueno El tema de los emotes Ya no sé cuántos emotes Ha metido dentro de CodeMobile Ya la verdad Es que debe estar Súper difícil Para los desarrolladores Inventarse nuevos emotes Así que No los critico mucho Tenemos una QQ9 Que es una de mis SMG Favoritas De la actualidad Del Battle Royale Y ya Bueno del resto Un poquito Más de lo mismo Vamos a Colocarnos aquí En el emote Bueno Más de lo mismo Simplemente Giremos Y Oh Ya que no tengo La animación Nos comimos allí La primera Bastante rápido Vamos para el segundo Giro Saldrá el Nicto No lo sé Nos pone 50 Cpesitos De descuento El tercer giro No es la gran cosa Pero Cualquiera Lo puede tomar Como Un pequeño descuento En el tercer giro Nos sale La Colincar Que Bueno Es Nicto Pegando como una especie De patábola Ahora lo que no veo En el fondo Se ve como una especie De ciudad O algo así Del lado derecho Eh Nada del otro mundo Y ahora aplicamos Nuestro Truquito Que Bueno Que quieren que les diga A mi no me funciona Pero hay gente que dice Que si le funciona En fin No hace daño Creer en estas cosas No pasa nada Cuando se queda parado Giramos Y vamos a ver Si Por lo menos Nos sale algo Chévere Y ahí Sale el emote Como premio De consolación En el cuarto giro Un emotecito Para la colección Un emotecito Más De muchos Que tenemos Y listo Y listo señores Y familia Hasta aquí Lo dejamos Porque Realmente Lo único Que me llama La atención De esta ruleta Es Es La shopper Legendaria Pero No voy a gastarme 15 mil CPEcitos Para conseguirla No es algo que Desee hacer Saret Desee animals Desee animals Un emotecito